Hola que tal gente mi nombre es Dying Music Por obvias razones hemos decidido junto con la gente de producción Hacer un video desde casa Lo que hicimos fue pasarle el tema Pruebamente ya terminado a Distinta gente, familiares, amigos, desconocidos Para ver cual era su reacción Y este fue el resultado No, 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 no Apareció y no era un sueño Apareció y no era un sueño A tu voz hay carámbelo Hey, dulce caramelo Apareció y no era un sueño Apareció y no era un sueño Hey, dulce caramelo Dulce dulce yeah Si de repente te decoro con azúcar en la orilla de repente de canela el sabor de mi colilla Una pregunta muy sencilla hago pa' que te reguardarte en esta mano mantequilla Un sabor que no empalaga con tres gotas de vainilla, luchardas de miel para mi barzo y frutilla La receta, mi niña, comerlo toda la noche hasta que te empecé el día Hey, papá, hasta que me empecé el día Hasta que me empecé el día, bebé Apareció y no era un sueño Apareció y no era un sueño Hey, dulce caramelo Hey, dulce caramelo Apareció y no era un sueño Apareció y no era un sueño Hey, dulce caramelo Dulce dulce yeah Entra cuando relaja Yo se vea en el postre y me siento demasiado preparao' Hey, empecemos por el glaseao' Te acompaño con galleta con el lao' Apareció y no era un sueño 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 Hey, dulce caramelo Hey, dulce caramelo Con galleta con el lao' Con galleta con el lao' Apareció y no era un sueño Apareció y no era un sueño Apareció y no era un sueño Hey, dulce caramelo Con galleta con el lao' Dulce dulce yeah P